¡Suscríbete al canal! 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 Ahora, como estamos en los dos fríos, no podemos pasar tampoco los fríos de la cola, que son los de abajo. Esto también lo hacemos grande, si lo hacemos muy corto, puede quedar así. Esto le sirve para establecer, ven aquí ven otro triángulo que lo que hace es que la mantiene firme, que va a quedar así. Porque si está muy pegado, entonces la cabeza se va a sentir como muy empoderada. Entonces tiene que ser un triángulo y que quede así. Igual es República Dominicana y vecinos poniendo música a todo lo que haga. Entonces, hacemos los arroyos y... Bueno, y esto es para nuestro video perfecto. Ahora le voy a poner un poquito de cola de moquitero. Que yo, gente, yo ando como un loco en la calle. Si yo veo una cola de moquitero tira por ahí, yo la voy a coger porque es la chichico y todo. Si ustedes saben que eso es mi... para ustedes. Yo paso esa vergüenza, ¿entiendes? Por eso yo agarro mi cola de moquitero, me siento por un chamaquito. Los propios de lagas está llegando casi la hora de la nuva de su aquí. Y la persona se está arroyando en su casa mía y hay mucho ruido. Entonces vamos a hacer un poquito de... Vamos a poner el agua de moquitero. Y a mostrarle el agua de moquitero perfecta. A ver si huele de una vez. Así que, nos vemos allá arriba. Bueno chicos, vamos a volar el diseño, se que sube bien chulo en el aire porque esta blanco, porque esta blanco el diseño Slade, entonces, este, quiero decirle también que la cola es un poquito clara y no se va a ver mucho, asi que el diseño se va a destacar mas, y nada, vamos a volarla, espero que vuele de una vez, siempre me espero y me voy a lograr porque son los niños, y vamos a hacerlo, asi que, vamos. ¡Vamos! 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 Ok, ya la H5 está volando. ¡Miren, miren, miren! ¡Miren, miren! Qué chulo se me enseña! ¡Miren! ¡Está fuerte! Me voy a voltear la cámara. ¡Pueden pedir reacción! ¡Miren! ¡Wow! ¡Miren qué chido! ¡Miren qué chido! ¡Miren qué chido! ¡Miren qué chido! Wow, miren, 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 está bien linda, miren, es increíble, es increíble. No me piensan que yo estoy relajando, pero miren, miren dónde está ese sitio, miren, miren allá arriba que está, miren, eso estaba para arriba de mi cabeza, miren, son los verdaderos brillos perfectos. Miren, miren, miren cómo se ve allá, sí está bien alta y son los verdaderos perfectos, así que suscríbanse, estos son todos los amigos del video de hoy. Miren, 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 m Gracias.